¡Suscríbete! 12 para el Benfica, firmaría seis temporadas. Seis temporadas, es muy joven, tiene 21 años, internacional por Serbia. Un futbolista con 44 partidos esa temporada y 26 goles, que viene para ser el 9 del Madrid. Ha sido uno de los grandes problemas del equipo esta temporada. Gol, simplemente con una palabra, gol, acertar y gol, que es lo único que le falta. Y ya tienen al encargado de solucionarlo. El Real Madrid ha cerrado el fichaje de Luka Jovic. La joven promesa del Eintracht de Frankfurt. El equipo blanco pagará 60 millones de euros para que el delantero serbio juegue en el Bernabéu las próximas seis temporadas. Llegará como suplente de lujo de Benzema, pero podrían jugar juntos perfectamente. A sus 21 años, Jovic se ha convertido en uno de los delanteros más prometedores de Europa. Un experto en perforar las porterías rivales. Debutó con 16 años y tardó dos minutos en hacer su primer gol. Fichó por el Benfica antes de ser cedido al Eintracht de Frankfurt la temporada pasada. Con ellos marcó nueve goles en 27 partidos. Pero en esta temporada ha dado el salto de calidad que ha hecho que los grandes equipos se fijen en él. 26 goles en 44 partidos, 7 asistencias. Es la pieza clave de un equipo que va cuarto en la Bundesliga y que busca una plaza en la final de la Europa League. Un rematador implacable que maneja a la perfección las dos piernas. Y cuyo metro 81 de estatura le hace muy peligroso en los balones aéreos. Unas virtudes que la próxima temporada estarán al servicio de Zidane. Será el segundo fichaje de la nueva era y el encargado de cumplir una tarea clave. Devolver al Bernabéu. El gol que tanto ha echado de menos esta temporada. La verdad que últimamente hay bastante guerra cada vez que sale un jugador interesante entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Y visto lo visto y visto las presentaciones parece que muchos de esos futbolistas que interesan a los dos equipos acaban firmando por el Real Madrid. El caso de Isco, el caso de Marco Asensio, el caso de Ceballos, el caso de Vinicius y a lo mejor el caso de Jovic. Dicen en Barcelona que ninguno de ellos de momento es una estrella en el Real Madrid y que tampoco les preocupa demasiado. Pero es verdad.